El pasado 6 de febrero, un potente terremoto sacudió Turquía y Siria dejando más de 20.000 muertos. Mientras los equipos de rescate siguen su ardua labor, un video del rescate de un perrito publicado en Twitter se ha hecho viral y ha robado la atención de las redes sociales. El video muestra el momento exacto en el que los miembros de los equipos de rescate encuentran la cabeza del perrito atrapado entre los escombros de la calle 101 de la ciudad turca de Iskenderun. Al escuchar la presencia humana, el perro intenta sacar su cuerpo, pero termina lastimándose. Los expertos lo tranquilizan para impedir que se haga más daño mientras le dan agua. A pesar de las dificultades, los voluntarios lograron sacar al perro sano y salvo de los escombros después de tres minutos de ardua labor. El proceso no fue agradable para el animal, que grita a medida que los rescatistas quitan escombros, pero acaba experimentando todo un milagro, es finalmente liberado y trasladado para brindarle primeros auxilios. El video ha generado una ola de reacciones positivas en las redes sociales, donde los usuarios han celebrado el valor y la determinación de los equipos de rescate para ayudar a las mascotas que también han sufrido los estragos del terremoto. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.